Y ahora con el sabor Brandon Rico Y Cristian Chaves Con el que regresa Amame mi amor Amame tu corazón Quiero ver la verdad Y amo más y más Amor Estás cerca de mí Todo es lindo para mí Mis labios se empiezan a gritar Y vos empiezas a quebrastar Y mi cuerpo va a temblar En verdad En verdad te quisiera yo besar Amame mi amor Dame tu corazón Quiero de verdad Te amo más y más Amor Déjame quererte Y échale Pablo Luna Mario Alberto Uribe El grupo de Nueva York Amame mi amor Amame mi amor Dame tu corazón Quiero de verdad Quiero ver la verdad Y amo más y más Amor Estás cerca de mí Todo es lindo para mí Mis labios se empiezan a gritar Quiero sentirse a quebrastar Y mi cuerpo va a temblar En verdad En verdad En verdad En verdad En verdad te quisiera yo besar Amame mi amor Dame tu corazón Quiero de verdad Te amo más y más Amor Déjame quererte